Hijos Meghan Markle y Príncipe Harry Es decir, es completamente discriminatorio, y estamos en contra, claro está, Meghan y Harry Foto, hace unos años las cosas parecieron modernizarse en la vetusta legislación de la monarquía inglesa con la nueva ley de sucesión de la corona de 2013, que determinaba que la sucesión al trono iba a ser determinada por el orden de nacimiento y no por el género, es Pero lo malo es que el cambio solo ha afectado al futuro rey o reina del Reino Unido, pero ¿qué hay de los demás? No solo las posibles hijas de Meghan y Harry se van a ver afectada Por la ley injusta que sigue rigiendo en su país también a cualquier persona con un título en el Reino Unido, ley británica machista Príncipe Harry Meghan Markle Machismo indignante discriminación hijas de Harry y Meghan